Tío, esos civiles se están poniendo duros. Sí, ¿por qué estamos en servicio de despliegue? Solo porque el equipo de Shepard no lo consiguió, nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio. Bueno, sigamos. No me alisté para esto. Monstruos me cargo los que sea, pero civiles no. De todas formas, ¿quién ha ordenado esta operación? Bien, tenemos a ese bastardo. ¿Cuál es la situación de Prima?